¡Mamá! ¡Pero, pero, 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 mamá, por favor! Se tenía que llevarte todos los días al colegio. Sí, pero entonces por lo menos me dejabas que me vistiera. No voy a despachar en bolas, joder. No digas tacos. Grito, mire, pero no mire, por Dios. Pero tío, tú estás loco, ¿qué? Ya se lo he dicho. ¿Puede a callar? Mamá, así no puedes despachar. Claro que puede. Detrás del mostrador no se nota. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Hace diez minutos que ha terminado tu turno, aire. Pero mamá, yo... ¡Venga, a la calle! Oye, te noto un poco tensa últimamente, ¿no? Es verdad, mamá, ¿estás bien? Estás preocupada por lo de Tito, ¿verdad? Pues no. Digo, bueno, sí, un poco sí. ¿Qué le pasa a Tito? Que le ha dado un ultimátum. ¿Qué? Pues que si mañana a las doce... Que si no lo hacen, ya sabes, que se lo cuenta todo a las pelallas. ¿Qué vas a hacer? ¿Y tú qué harías, bonita? ¿Yo? Pues qué va a hacer, mamá. ¿Qué tontería? Escupir en la cara ese cerdo y defender el fuerte. Qué fuerte. ¿Estás de acuerdo, Cris? El fuerte. Sí. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Polo? Nada, cuando vuelva a que el chino le pegue un par de leches ya arreglados. Si no, en el fondo no es malo. O sea que no tengo que acostarme con él. Hombre, si te mola. Mamá, mamá. Tú quédate aquí, churri, que ya voy yo. Y tú, defender el fuerte. Bueno, ¿alguien se cobra? Sí, sí, venga. Te cobro yo, te cobro yo. Venga, Polo. Reacciona, hombre, reacciona. Siempre están así, ¿sabes? La madre y el hijo. Pero en el fondo se adoran, ¿sabes? Bueno, venga, tienes... 1.200. ¿Me puedes dejar el carne de identidad, por favor? ¿Tú tienes 59 años? Ya te digo. ¿Y este señor Calvuda, quieres tú? Chachi, cuando eras quién, ¿eh? Mi, mi, mi. Ahora, buen rollito. Anda, cóbrame, que tengo prisa. No, no, lo siento. O pagas en efectivo o te vas de aquí antes que ya... Claro, pues, Dille. No hay por qué dudar de este señor. La tarjeta no está anulada. ¿Y qué? Está claro que ni la tarjeta ni el DNI son de este señor. Y no podemos... ¿Pero qué haces, Polo? Cobrar. Perdone a mi hermano. Es que está obsesionado con la seguridad. Son 146.000. ¿Ah, sí? Ya, choño. Mira, si esta firma y esta se parecen, pues mucho mejor. Pero, Polo, yo me niego a ser cómplice de un delito, ¿eh? ¿Así está bien? Sachs. Estupendo. Pues muchas gracias. Ah, señor Sánchez, aquí tiene su carnet y su tarjeta. No, no, no. Cállate, ladrón. Yo tengo más. Y cómprate un traje guapo. Nos vemos. Adiós, señor Sánchez. Pero eres un demente, Polo. Se nos puede caer el pelo por esto. No importa. Luego vuelve a crecer. Mira qué melenazo tiene el señor Sánchez. Bueno, bueno. La pobre Dilla está desesperada, ¿eh? No me extraña. ¿Cómo quieres que esté ese monstruo de Tito? Deberíamos llamar a la policía para denunciarle. Sí, que se descubra todo. ¿Y qué más da? Si se va a descubrir todo mañana a las doce. Bueno, bueno. Espérate, porque oye, igual todavía tu madre pues entra en razón. ¿Pero qué es? ¿Qué estás diciendo? Yo qué sé, pero es que claro, chico, mira que perderlo todo. Y total, por un ratito desagradable. Aunque bueno, yo pues eso no entiendo como nunca lo he hecho. Bueno, mira, mira. Voy a por la chaqueta y nos vamos. Oye, espera, que es que tengo yo una curiosidad. ¿Qué es lo que tú no has hecho nunca? Déjame en paz. No, no, venga, dímelo. Párate, somemo, que nos están vigilando. ¿Quién? Pues el detective ese que me ha puesto, Guille, que está ahí en la puerta. Todo el día igual, todo el día igual. ¿Detective? Que da butaño, quiero verlo. ¿Pasa algo? Un disfraz cojonudo, tronco. No disimules que sé quién eres. Ah, sí, ¿eh? ¿Y quién soy yo? Ah, tío, que es que me mola la cantidad, tu burro. Llevas pipa, fijo que llevas pipa. Oye, para hacer esto tuyo hay que estudiar mucho. ¡Adiós! ¿Cómo te encuentras, mi amor? ¿Qué es lo que tengo en la cabeza? Aparte de 20 puntos, nada. Pero por si puede saber por qué te has metido con un barrendero. Pues no era el barrendero, era el detective disfrazado. Y como yo lo descubrí, se mosqueó y medio con la pala, ¿entiendes? Sí, sí, yo lo entiendo todo. Bueno, voy a prepararte un desayuno. Pero ya es de día. Sí, ya es de día. Son casi las 12. Nada, no hay manera. Polo, ¿qué pasa aquí? El parque está agotado. Dice que sí puede acabar ya con la tortura. ¿Y Tito? Se ríe, no para de reírse. Ah, ya lo decía yo. Esa mierda de tortura no nos lleva a ningún lado. No, lo malo es que en un ataque de risas se ha caído y se ha roto los piños. ¿Y ni por esas? ¿Y por esas qué hacemos? Pues nada, dile a parque lo suelte, ahora subo yo. Aquí falta dinero. Polo, Polo, ¿no dices nada? Te estoy hablando. ¿Qué dices? Que aquí falta dinero. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Pues en la caja. ¿Te puedo ayudar? Sí, gracias. ¿Cuánto cuestan estos mejillones? A ver. 1.295 lo pone aquí. No, 12 del 95, es la fecha de caducidad. Vale, me has pillado, es que yo no curro aquí, ¿sabes? Solo soy el propietario. Ah, pues tienes que tener cuidado con las latas, están todas caducadas. Están todas caducadas. Tú, chaval, a la calle. Pero bueno, ¿cómo le vas a dejar así a la calle de repente? Bueno, hoy es tu día de suerte, sigues en la empresa. Ya le puedes dar gracias a... Marta. ¿En serio te llamas Marta? Pues sí, ¿qué pasa? No, que llevo tres días soñando contigo. ¿En serio? Estoy a punto de salir a la superficie y ver el rostro de la tal Marta, ¡zas! Me despierto. Y ahora apareces tú y me dices que te llamas Marta. ¿No es alucinante? Es curioso, sí. No, es algo más que curioso. Esto no es una casualidad. El destino te ha traído aquí por algo. A ver, ¿los mejillones te los llevas? No. Entonces son 2.500. Eso corre de mi cuenta, es lo menos que puedo hacer. No, de ninguna manera... Eh, 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 tú para mí eres un sueño y los sueños aquí no pagan. Pues a ver, el de los sueños. ¿Vas a pagar tú las 2.500? No tientes a la suerte, chaval, y un poquito más de respeto. ¿Vives cerca? Pero bajo aquí a la vuelta. ¿Ves? Otra casualidad, yo voy en esa dirección. Te acompaño. Oye, qué bien hueles. Gracias. ¡Polo! No te puedes ir. Empieza tu turno, Polo. Feluz, qué agobio. Perdona, pero es que no puedo soportar la luz del sol, ¿sabes? ¿Eres vampiro? No, fatiga intelectual. Ah. Pero con cuellos como el tuyo no me importaría nada ser vampiro. Eres muy simpático. Polo. Y tú eres preciosa, Marta. Ayudarnos para formar binomios. ¿Binomios? Sí. Oiga, perdone, pero yo aquí estoy para trabajar y aprender, ¿eh? Pues claro, chata, para eso estamos. No vamos a ensayar el cuerpo a cuerpo ahora mismo, ¿sabes? Te voy a enseñar... ¿Qué? Un chorizo. ¿Qué? ¡Un chorizo! A ver, aquí Charlie y Bravo, tenemos un código alfa en la 4, conservas. ¿Quién es? Pues yo no sé, un pirado seguro. Ha cogido algo y se lo está enseñando en la cámara, ¿eh? ¿Eso qué es? Un... ¡Polo! ¿Un polo? ¿Cómo que un polo? Qué rapidez, buena caza, maña. Me has dejado flipado. Hola, Cris, es que no sabía dónde estabas. Yo he pensado que si mangaba algo y miraba para cámara, pues... ¿Qué pasa, que tú conoces a este chorizo? Sí, es que es mi primo, pero ahora mismo paga eso, ¿eh? El caso es que no lo llevo suelto. ¿Te importa adelantármelo tú? Faltaría más. Encima pedigüeño, ¿eh? Sí, ¿quién es este pistolero? Pues nada, uno que tiene el gatillo muy rápido. ¿Alguien? Sí, sí, sí. Así que con mucho cuidado conmigo, ¿eh, chaval? Mucho cuidado. Pero vamos a ver, ¿a ti no se te ha ocurrido que aquí está prohibido entrar a hacer visitas al personal de guardia o qué? Mira, John Wayne, mira, mira, John Wayne. Yo vengo aquí a tratar un asunto familiar, y muy grave, además. ¿Asunto familiar? ¿Grave? Pues no sé. No, es que es un código rojo familiar. Un código rojo, código rojo. Bueno, venga, va. Cinco minutos, pero luego te largas, ¿eh? Llévate a Rambo. Vamos, mañas, que te has merecido un día de rebaje. A sus órdenes siempre, jefe, que pa' eso estamos. Venga, machote. Cinco minutos. Venga, venga. Cinco minutos. ¡Bécil, vayas esto que me has rojado! Pero cómo estás de guapa con el uniforme, primita. Anda, anda, que mira, por lo menos oportuno sí que ha sido, ¿eh? Porque un poco más y tengo aquí con este, del alfa hasta la zeta. Ahora nos hacemos tú y yo el abecetario, ¿vale? Ay, anda, que tienes un morro, o sea, hoy por la mañana resulta que ni me saludas. Ahora vienes aquí, me fastidias el puesto y encima te deciré graciosa. ¿Qué? ¿Que no te he saludado yo? No te vas a ser tonto, ¿eh? Porque ibas con esa cerda, que por cierto, no sé ni quién era, y pasaste de mí olímpicamente. ¿Con qué cerda iba yo? ¿Con qué cerda? O sea que hay más de una encima. Bueno, está bien, lo reconozco. Bueno, estaba intentando ligar, ¿vale? ¿Pero qué quieres? ¿Que vea cómo abrazas todos los días a mi hermano? ¿Saber que eres su novia formal? ¿Seguir sufriendo esta situación o qué? Polo, es que yo no sabía que tú también sufrías, oye. Pues claro que sufro, como todo el mundo, ¿qué crees? ¿No tengo sentimientos? Pues hombre, pues... Estaba intentando ligar para olvidarte, pero es imposible, porque es que te llevan al pensamiento todo el rato. ¿Sabes? Ay, Polo, no te reconozco, no te reconozco. Necesito quedarme aquí. Bueno, aquí contigo, vaya. Un rato. Si son unas horas, mejor. Si no, me muero. Polo, Polo, no, Polo, no, que no, que no, que no. Pues venga, pues sí. ¿Qué es eso que se oye? Da igual, he echado el ferrojo. ¿Te gusta decir encima de la mesa? Sí. ¿En la mesa? ¡Ah! Que eso es total gorda, Polo. ¡Ay!